Uno de los ataques a bala ocurrió antes de las 19 horas de este martes en el parque conocido como De la Madre, en la Ciudadela Floresta II, en el sur de Guayaquil, a donde llegaron gatilleros en carros y motocicletas, quienes se bajaron y dispararon en varias ocasiones contra un sujeto de 27 años, identificado como Joel Steven Guzmán Funes, quien no registraba antecedentes penales. El hombre herido fue llevado a un hospital donde confirmaron su deceso. Al sitio del ataque armado llegaron agentes de varias unidades policiales para recoger evidencias que permitan establecer las causas que motivaron el hecho violento e identificar a los responsables. El otro ataque armado ocurrió antes de las 20 horas en la cooperativa Santiago Roldós, donde fue baleado un hombre de 22 años y su esposa, una chica de 21. Los dos heridos fueron trasladados a diferentes hospitales en los que los galenos de turno confirmaron sus decesos. Este ataque a bala también es investigado por la policía y la fiscalía, puesto que estaría relacionado con problemas entre bandas narcodelictivas que operan en diferentes sectores del sur de Guayaquil, Leonardo Flores.